Familiares del joven que aparece en estas imágenes en una actuación de la policía aseguran que fue agredido por los uniformados sin razón alguna y que según ellos no lo dejaban respirar en hechos ocurridos el pasado sábado. Sostienen en un escrito los familiares en las noticias que el joven fue subido a una patrulla y llevado a la estación del muelle. El domingo fue dejado en libertad y aseguran sus familiares que al joven le advirtieron que no dijera nada sobre lo sucedido.